¡Hey colegas! Aquí Kylen y os traigo una página web la más de interesante ya que podremos ver todas las subastas desde cualquier dispositivo que puedas ver las web, tanto en Android, en Apple o en el ordenador mismo sin entrar al World of Warcraft, así que bien, esta página se llama oribos.exchange, ¿vale? O sea, se llama así, tal cual, ¿vale? Pero con un punto en medio, tal que aquí veis oribos.exchange o como se pronuncia exactamente y podemos ver toda la subasta. Lo primero de todo, ¿vale? Que vosotros seguramente cuando entréis os hablo en inglés, aquí podemos poner el idioma, ¿vale? Porque esto es importante ya que nosotros los objetos los sabemos en español y no en inglés, así que lo ponemos aquí en español y ya se nos cambia todo. Aquí tenemos que seleccionar el reino que queramos. Esto está muy bien para los farmeos, sobre todo de mascotas, ya traeré una guía sobre eso, ¿no? De que ya sabéis que las mascotas se ligan al personaje, por lo tanto, tú, si tienes un montón de mascotas que quieras vender, pues puedes ir mirando en qué servidor se venden mejor y conseguir las mascotas de un lado y venderlas a otro, o comprar en un lado y venderlas en otro lado. Esa es una de las guías que ya aproximadamente, pero básicamente es lo que esto, ¿no? Es de lo que talla la guía que os voy a traer más adelante. Pero bien, esto nos viene bien, pues por ejemplo, si queremos ver exactamente cuándo está la ficha o si, yo qué sé, si queremos ver, por ejemplo, las gemas que hemos puesto a vender, a ver cómo está, pues ponemos aquí el nombre, le damos a filtrar si queremos algunos filtros, el nivel si queremos, el reality, o sea, si queremos épico, legendarios o lo que sea. Esto, pues, de qué expansión queremos ver el objeto, esto está muy bien, la verdad, a mí esta separación, cosa que yo creo que este filtro lo tiene el World of Warcraft en sí, o sea, ya veis que la interfaz es exactamente como en el juego, pero este filtro nunca lo he mirado, así que no os puedo decir si es igual o no. También tenemos aquí la pestaña de marcarse como favorito, ¿no? Por ejemplo, si queremos mirar, a ver, a ver, a ver, objetos comerciales, ¿no? Lo típico que eres de vender hierbas, ¿no? Pues le das aquí a SEATS y te sale todas las plantas que están en subasta en tu reino y el precio y todo como si fueras, vamos, como si fuera dentro del GO. Y aquí te sale, pues eso, que por si acaso, ¿vale? La última actualización que se ha hecho es hace 24 minutos, que más o menos, calculando, hacen un backup cada hora, o sea, cada hora te van saliendo las nuevas cosas que están en subasta. Así que, por ejemplo, yo quiero farmear algo, ¿no? Por ejemplo, una hierba, el marregal. El marregal está a 5 de oros, pues lo pones aquí, vas mirando lo que sea aquí, sin tener que estar dentro del GO, sino también, si estás en algún lado, por ejemplo, si estás en un viaje, o estás ahí en la cama todavía, que todavía estás despertándote, entras en el navegador del móvil y vas mirando, a ver, a ver qué voy a farmear hoy, a ver qué me sale rentable. Y vas mirando, pues cada cosa, cuál sale rentable y qué se vende mejor y todo eso. A mí, personalmente, siempre que he querido mirar lo de la subasta y demás, algunas veces es como, uff, qué rollo, paso de entrar en la subasta. Pues nada, con esta página lo tenemos muy bien. También, pues eso, mis teláneas, si queremos, por ejemplo, las monturas, ponemos aquí las monturas, nos van saliendo a qué precio está, si nos sale rentable ponernos a farmear alguna. Como, por ejemplo, mira, el gran sombraullido se consigue muy rápido. O sea, simplemente matas a un elite y te lo cae automáticamente. Y veo que mi servidor está a 1450, así que habrá que aprovechar eso, que normalmente no se vende y hay que aprovechar oportunidades. Por eso mismo, esto más bien es para farmeadores, que también para curiosos, ¿no? Por ejemplo, si queréis ver, yo que sé, a ver. También, para lo que he dicho antes, ¿no? Para las mascotas de duelo. Vamos a ver, vamos a buscarlas aquí todas. Y una que esté a buen precio. Vamos a buscar una de mil o así, ¿vale? En este reino. Vale, aquí, por ejemplo, el cangrejo... Bueno, uno más... La polilla blanca, ¿vale? Aquí pone que está a mil de oro. Pues vamos a ver en un reino, yo que sé, inglés, este, por ejemplo. No, ese es americano, el inglés sería este. Vamos a darle el search, de nuevo, ¿vale? Para que busque en este servidor. Tardará algunas veces un poco. Y buscamos aquí polilla blanca. Vale, se me ha olvidado poner la O. Ahí estamos. Pues bueno, aquí más o menos se mantiene el precio. Pero vamos a llevar, por ejemplo, esta huevo de polilla blanca en otro servidor. Por ejemplo, un arn... Ponemos polilla blanca también. Buscamos. Y esta, mirad a qué precio está. A 24 de oro. O sea, esto es este. Creas un personaje. Consigues un poco de farmeo. Compras las polillas y te las pasas al otro servidor. Porque yo creo que es la única cosa que podemos pasarnos de servidor en servidor a cuenta de eso de que se ligan y se pueden enjaular las mascotas. Y eso, la verdad, que está muy bien. Lo del tráfico de pets. A mí siempre me ha funcionado. Y básicamente es eso para que conozcáis esta página. Que la verdad que a mí, personalmente, me gusta estar mirando un poco la subasta. Que si armas, ¿no? Por ejemplo, los boes. Que ahora están muy en auge. Iré a buscar boes. Le damos aquí a ver en nivel. También, o sea, es como la interfaz de la... Completamente de la subasta del GO. Así que miramos aquí. Hombre, han bajado un poco también los boes. Pero merece la pena, ¿eh? Merece la pena todavía ir a por boes. Y que si dagas, vamos, como la subasta en sí. Pues eso es el vídeo de hoy. Para que conozcáis esta página, si no la conocíais. A mí simplemente me ha parecido muy curiosa. Y para ir mirando los farmeos. Y no tener que ir a la casa de subastas todo el rato. Solo para mirar o lo que sea la gente que no consigue el brotosaurio como yo. Pues es lo que tiene. Así que nada, espero que os haya gustado. La página la tenéis en la descripción o en el primer mensaje fijado de este vídeo. Así que dejadme un buen like si os ha gustado. Suscribiros. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!